Después de ser 38 años militante del PRI, este lunes, el presidente de la Asociación Barrera Libre, José Manuel Barrera Mojica, renunció al ticolor para ser cobijado y abanderado por el PRD, por lo que las versiones que se rumoraban fueron comprobadas. Hoy me deslindo completamente del PRI, completamente y con carácter irrevocable mi decisión. En frente de los distintos medios de comunicación, así como de militantes izquierdistas, Barrera dijo que la decisión de unirse al Sol la tomó después de que el sábado acudió a la ciudad de Oaxaca a registrarse como un precandidato más para presidente municipal por el PRI. Bueno, llegué a solicitar registro y me dijeron que no había condiciones, que tenía que aplazarse esto y que esperara yo hasta el miércoles. Yo le dije a quien me atendió el partido que yo no podía aceptar eso porque primero están los intereses del partido y luego los intereses personales. Y yo encontré ese día un partido arrodillado ante los caprichos de dos personajes de la política, vamos a decir, municipal y estatal. Mire, es muy claro, muy notorio y no hay secretos en esto. Sabemos que, por un lado, Gustavo Pacheco quiere imponer a Chucho Hernández, presidente del Comité Directivo Municipal. Y por otro lado, nuestro comisionado y hoy candidato a la gubernatura, pues trata de imponer a Aranda. Y esos motivos de incertidumbre y que nos dejen acá cruzados de brazos para ver hasta que ellos se decidan, pues esos son los nombres que ya son plenamente conocidos. Dijo que la negación del registro lo llevó a hacer un acto de rebeldía, que fue una pre-campaña como candidato libre que hizo este domingo en las comunidades de Agua Fría, Santa Rosa y Papaloapan. Sobre el registro para hacer un precandidato más por el PRD, dijo que esta mañana el PRD le habló y aceptó este reto, por lo que inmediatamente se registró y ya desde este lunes empezó su pre-campaña. Vamos a trabajar, como todos sabemos trabajar, cada quien va a poner un granito de arena y estamos desde ahora trabajando por la coalición, la paz y el progreso de Oaxaca. Barrera era uno de los seis aspirantes para la presidencia municipal por el Ticolor, además de Antonio Sacre Rangel, Jesús Hernández Martínez, Jorge Viescas Delgado, Jaime Aranda y Soledad Ruiz. También los que se registraron por el PRD son Daniel D. Zamora y José Luis Chávez Zabaleta. Ahora falta ver el resultado que la encuesta que se realizará entre todos los aspirantes que conforman la coalición, para saber cuál será el candidato oficial que vaya en contra del candidato priista. Con imágenes de Edgar del Río, informó para TVBus, Dora Timoteo. ¡Gracias!